...el objetivo ampliado. Vamos a pasar... ...el presidente del Comité Olímpico Dominicano y miembro del Comité Olímpico Internacional al que pido un fuerte aplauso. ...el presidente del Comité Olímpico Internacional ...el padre Kiko de la Vega... ...el caballero... ...el amigo... ...el presidente de las romanas... ...el presidente de las romanas... ...el presidente de las romanas... ...que está aquí... ...bueno, esto fue un año... ...de muchos agricultos... ...muchos compromisos... ...internacionales... ...un avión... ...para China... ...para Hong Kong... ...entonces se imagina... ...16 horas... ...un avión... ...dormir en Nueva York... ...en la mañana... ...para ir a... ...a Hong Kong... ...para el Congreso de Medio Técnico... ...y así también... ...este es un verdadero hecho... ...y realmente... ...se siente muy... ...muy comprometido con nosotros... ...este es la primera vez... ...que la muerte... ...eh... ...nombra... ...a un joven... ...mexicano... ...para poder ser enlace... ...entre América... ...eh... ...él va a ser el encargado... ...de toda América... ...eh... ...de... ...de la marca muerte... ...muchas veces... ...por... ...la no... ...no poder dominar el idioma... ...y este joven... ...vino también a visitar... ...bueno... ...las actividades internacionales... ...que fueron bastantes... ...eh... ...fuimos... ...al Centro Albor... ...en junio... ...septiembre y noviembre... ...entonces... ...las ligas... ...son muy afectadas... ...lo lleven... ...como muchas veces no creen... ...lo que uno dice... ...y realmente... ...se está haciendo la combinación... ...eh... ...un Tomás... ...que lamentablemente murió... ...el año pasado... ...que era un ícono... ...del balcesto... ...continental... ...mundial... ...que murió... ...a los 82 años... ...que murió... ...de... ...de... ...director... ...de... ...el periódico... ...Feliz... ...lo que... ...la señora... ...de... ...que esté con nosotros aquí... ...miren... ...se murió... ...un verdadero... ...a mí... ...cuando yo... ...revo con él... ...se era maldito... ...sí... ...se era maldito... ...sí... 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 ...eh... ...pero como él tiene menudo para todo... ...para devolver... ...el... ...sí... ...pero además hay un solo presidente... ...de la Federación de Bambina... En este Comité Ejecutivo, a unanimidad, una resolución de nombrados miembros de honor, donde tienen todos los privilegios de participar en toda la asamblea, en la reunión de los Comités Ejecutivos, porque usted es un verdadero producto, el pano sexto. Usted pasó por la balina, y realmente los dos están ahí, y usted, yo trabajo en el Ministerio de Salud, y los otros días me encuentro a Monero, en el antedepacho de la ministra, y Monero lo que está es buscando recursos para la balina. Y eso es algo que a nosotros nos lleva de satisfacción, cada vez que uno topa la puerta, los dos, la puerta, Monero siempre está dándonos la mano, cuando salimos en primera plana, en los periódicos también nos da la mano, y realmente nos llena de satisfacción, y queremos decirte, Monero, que tú siempre vas a estar con nosotros, porque nos sombra tu presencia, tu voluntad, realmente es un profesional acá que acabamos, y usted siempre va a ser un presidente de su persona. La Federación Dominicana de Banro Sexto, federal, reconoce al licenciado José Monero, director del periódico El Día, ex presidente de la asamblea de Banro Sexto del Instituto Nacional de la Bajina. Reconocimiento a la Federación Dominicana de Banro Sexto, definitivamente una gran gestión de dos años que tuvo, agradezco enormemente, enormemente, porque yo llegué al mundo de Banro Sexto como un jugador fano, nunca hice selección de nada, ni del mal, sin embargo, siempre descubrí lo importante que era el Banro Sexto para nuestros jóvenes. Reconocimiento es una actividad deportiva más practicada en la República Dominicana, tanto formal, que informalmente, casi todas las empresas tengan un equipo o varios equipos másteres, y es un instrumento importante para los jóvenes. Y cuando llegué ya a la parte organizada, fue de una manera de ser ejecutado. de verdad, que dejen de eso. Ustedes son grandes héroes de sus diversas autoridades. No se valora la plenitud del gran trabajo que ustedes hacen. Me tocó, en una coyuntura muy especial, llegar a la asamblea de Banro Sexto del Instituto Nacional, fui acogido por ustedes, con un hermano más, como si hubieran tenido 30 años en Banro Sexto, encontré en Uribe un gran soporte para una persona inexperta en estos menesteros. Y recibí mucho apoyo de todas las personas Banro Sexto, pero lo que más descubrí fue la calidad humana de las personas que están vinculadas a Banro Sexto. Y si bien es cierto que toda actividad tiene dificultades, no menos cierto que el Banro Sexto, como es la misma característica del grupo que trabaja en equipo, siempre hay mucha persona dispuesta a hacer bloqueo con algún incésimo. Eso pasó durante mi estaría en la Asamblea de Banro Sexto del Instituto Nacional. Y algo muy importante, y no quiero dejar de señalar eso, y es que cuando me designa el director del Periódico del Día, un director sabido de la propia federación, porque era el presidente de la ODE, o sea, fue un presidente de una asociación de Banro Sexto, que lanzaron directo a los periodicos, o sea, salió de la primera federación. Y estábamos en el dilema de, bueno, ya las cosas que se han logrado, cómo seguir, hay mucha gente buena en Banro Sexto, y la gente en Banro Sexto no va a dejar que las cosas que se han logrado, pueden ser para atrás, pero al contrario, hay mucha gente que lo ha metido para adelante. Quiero hacer un reconocimiento muy especial a quien ha sido mi sucesor, que fue una gran adquisición de la asociación de Banro Sexto del Instituto Nacional con el profesor Fernando López. Así que todos admiramos mucho, con mucho tiempo, fue ídolo de muchos de nosotros como técnicos, y yo, y María, señor, como técnico, y yo estoy seguro, y yo estoy seguro que mi gran satisfacción en el salario de la bonidad es en la bonidad y al mar que ha quedado el profesor. Por eso, sabemos que yo te voy a llevar adelante todo esto. Y a todos ustedes a decirles que esta es la única federación que tiene a un directo de los periodicos como mi hijo. ¡Use! ¡Use! Bueno, esa es la palabra que usted tiene en el negro y a usted lo sabe, presidente. Dice, la federación del escenario de Banro Sexto Federal reconoce a la asociación de Banro Sexto de la Vega, la SOBAVE, seleccionada como asociación del año, institución emblemática de la disciplina del ámbito del barroco en el país, que ha dado grandes glorias y atletas en toda la categoría desde el mar, hasta la superior. Primado, la tecnología de Banro Sexto Federal, licenciado Andrés Osirante de la C.C., secretario general, la de San Antonio, Instituto Nacional, 17 de febrero de 2018. Bueno, este es un premio para la Vega, pero también es una motivación para hacer más asociaciones para hacer el trabajo, ¿verdad? Y el otro febrero, en el próximo año, estemos acá entregando el camino a U,